Hay que entender a la Argentina actual desde la lógica de una profunda desconfianza. Este es el eje de la columna de hoy en el diario La Nación, donde básicamente argumento lo siguiente. No hay falta de dólares. El problema central es que los dólares los tienen los argentinos y tienen miedo de colocarlos en el sistema financiero para que ese ahorro genere inversión y haya entonces divisas suficientes para importar, para pagar deuda, porque le tienen miedo al gobierno. Y cada cepo, cada medida restrictiva, cada definición absurda como que hay que ahorrar en pesos o que las propiedades tienen que transaccionarse en pesos, lo hace sino abonar la desconfianza, generar la sensación de que la situación está fuera de control, de que el central se quedó sin dólares y que los funcionarios, en vez de aceptar la realidad, están generando una ilusión que solamente profundiza la crisis. Entonces, estamos en un contexto obviamente muy, pero muy singular, donde es cierto, la imagen del presidente Alberto Fernández se está erosionando, su gobierno está perdiendo legitimidad de ejercicio porque los problemas lejos de solucionarse se agrandan, la agenda del gobierno es muy difusa, aparece una multiplicidad de cuestiones que no son relevantes, el gobierno anuncia una empresa de celulares, quiso expropiar Vicentín, está perdido en cosas absolutamente menores cuando nos quedamos sin moneda, nos quedamos sin reservas, hay una fuga de empresas, de capitalistas, ya no solamente de capitales, con lo cual se está perdiendo un trabajo futuro. Este no es un dato menor, ustedes saben que en la Argentina siempre hubo fuga de capitales, pero claro, con la crisis del campo, la 125, muchos emprendedores vinculados a la cadena agroindustrial fueron a hacer negocios a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia, a Brasil y generaron una revolución agroindustrial en sus países, cosa que se verificó desde el 2016, 2017, hasta la sequía, hubo una explosión en las cantidades cosechadas en la Argentina, precisamente por estas personas que volvieron a apostar por el país, también hubo un boom en términos del aumento de la cabeza de ganado, todo ponía a manifiesto lo que se había perdido por una regulación absurda a partir de la revuelta fiscal del 2008, de la resolución 125. Bueno, ahora esto aumenta en escala, hay un montón de empresarios que se están yendo y es entendible porque el país lo que hace es generar inseguridad jurídica, inseguridad física, una regulación tributaria, una persecución a los contribuyentes que es ridícula, hay medidas arbitrarias que no tienen sentido y la percepción de que no hay rumbo, esto desalienta obviamente a empresarios, también a muchos jóvenes y entonces precipita esta diáspora que se está también generando en este contexto. Por último, la cuestión del COVID sigue siendo obviamente alarmante, el país está cada día peor y se pone de manifiesto que la lógica, digamos, de las cuarentenas no tiene demasiado sentido y que tal vez cuando hagamos la historia de esta época descubriremos lamentablemente que los confinamientos extremos fueron simplemente una estrategia heterodoxa para limitar la crisis cambiaria, la inflación, la fuga, es decir, poner una sordina, un corset a una sociedad que de otro modo hubiera acelerado los tiempos. La desconfianza genera un aumento en la velocidad de circulación del dinero y esto de por sí precipita más inflación y más demanda de dólares. No se puede tapar el sol con la mano, el problema es muy profundo, hace falta tomar decisiones serias, comunicarla de forma clara y tener un equipo con convicción que no haga zaraza y que le permita a los agentes económicos, a los ciudadanos, poder planificar con tranquilidad. Es lo que falta, ojalá el gobierno reaccione a tiempo.